Lea Valle, a quien el ejército le asesinó sus hijos en noviembre del año pasado, es decir, hace seis meses, y ella pues quiere mandar un mensaje a los estudiantes universitarios que están protestando. Doña Lea, ¿cuál es su mensaje? El mensaje que traigo es decirle a los estudiantes que no desmayen, que sigan en lo que están protestando, porque esto es perrísimo lo que han hecho con los estudiantes que nos han asesinado de todo y de toda manera. Ellos les han hecho de sangre nada, grosería, miren qué barbaridad lo que han hecho. Empezaron con mis hijos y sí, el desarmamiento de sangre. Yo les digo a los estudiantes que sigan adelante, no hay que desmayar, yo me uno con ellos. Yo soy la primera madre que sentí el dolor de mi propio hijo y así lo mismo estoy sintiendo, porque una madre, tanto que cuesta, uno siente lo que es el dolor de un hijo, entonces todas las madres están sintiendo igual lo que yo estoy sintiendo, y yo me uno con ellos. Estudiantes, sigan adelante, no desmayen, sigan adelante, porque lo que queremos es que se vaya, Daniel. No lo queremos ver aquí en el país, que se vaya, eso es lo que yo pido, que se vayan. Yo me uno con ustedes, sigan adelante muchachos, no solo ustedes están sintiendo, lo sentimos en carnes propias, lo estamos sintiendo y no solo yo, todas las madres de los hijos que han asesinado, lo estamos uniendo y mañana estaré allí con ustedes también unidos. Y sigamos adelante con la lucha. Gracias, señor Lea.